¡Ven la de frente! ¡Ven la de frente! ¡Ven la de frente! ¡Dale, que ya lo a tenido dominado! ¡Acho, acho, acho! ¡Acaba a correr! ¡Acho! ¡Ya vea! ¡Ya vea! ¡Que mátalo! ¡Que mátalo! Es que la de reconnaissance ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Con el gancho! ¡Bacalito! ¡Juanco, Travis! ¡Vamos con el gancho! ¡Con el gancho! ¡Con el gancho! ¡Eso es!